¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en esta boca! ¡Hazte la hostia! ¡Venga, Feri! ¡Venga, Feri! Hay que chupar a Ale, esto es una pizza ¡El Instituto de Fiorgio! ¡El Instituto de Fiorgio! ¡Amenas de fiesta, amiga! ¡No sale bien! ¡No, no ha puesto bloco, eh! ¡Escándalo, es un escándalo! ¡No! 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 ¡No, no! Gracias.